La gente elige exclusivamente entre el mercado o el Estado porque no se da cuenta de que existen otras alternativas. En las sociedades modernas hemos ido empobreciendo nuestro catálogo de mecanismos de gobernanza hasta limitarlo a una opción dual que no deja espacio para otras formas de gestión pública más participativas, eficaces y sostenibles. ¿Cuál es la razón de esa miopía? ¿Es un accidente histórico? ¿Tal vez un subproducto no deliberado de otros procesos de cambio social como el surgimiento de una cultura individualista? ¿O más bien tiene que ver con conflictos colectivos profundamente arraigados en nuestra sociedad? El turbocapitalismo nos quiere divididos. Necesita que sigamos produciendo. Que nos peleemos por el agua, por la tierra y por el aire. Que levantemos vallas, cabemos zanjas, construyamos muros. Que culpemos de todo al Estado y nos suicidemos colectivamente en el mercado cuando éste nos falle. Que elijamos el sálvese quien pueda y desconfiemos. ¿Por qué una nueva sección de preguntas difíciles, respuestas complejas, ideas emancipadoras y teorías posibles? Y si hay alguien que lleva años lustros pensando muy fuerte sobre desigualdad, expoli, utopías, digitales y otros monstruos es César Rendueles, filósofo, sociólogo y ensayista. Autor de libros como Capitalismo Canalla o Sociofobia, al que nos encanta llamar cada cierto tiempo para seguir los pasos de su incansable búsqueda de un futuro postcapitalista. Su último libro es Comuntopía, comunes, postcapitalismo y transición ecosocial, editado por Acal y plantea cómo la gobernanza colectiva puede ser la única herramienta posible en un horizonte de desigualdad, de escasez y de crisis ecológica. En resumen, que quizá juntos sí podemos, porque desde luego por separado va a ser imposible. César, cruz dos días. Hola, cruz dos días. ¿Se puede pensar fuerte un lunes? Bueno, ahí estamos. Yo acabo de dejar a los críos en el cole y ahí ando. Bueno, pues hablando de esos críos hay mucho que pensar respecto a nuestro presente y al futuro de los más jóvenes. Nosotros hemos inaugurado esta temporada varias líneas de acción y una de esas es el pensamiento como acción, el pensamiento que puede cambiar las cosas. Vamos a intentarlo. ¿Qué son los bienes comunes y por qué crees que pueden ser una salida en este escenario de multicrisis que vivimos? Bueno, los bienes comunes son instituciones colaborativas tradicionales, es decir, normas, conjuntos de reglas que un montón de sociedades a lo largo de la historia, literalmente miles y miles de sociedades a lo largo de miles de años, pues se han construido en situaciones de escasez y conflicto para tratar de no sucumbir precisamente a todas esas dinámicas autodestructivas. Hay por todos lados, cualquiera que tenga todavía familia en los pueblos o viva en los pueblos, algo de eso habrá oído hablar. Hay instituciones súper famosas en todo el mundo, en nuestro país, como instituciones comunales, como es la Huerta Valenciana, los sistemas de regadío de la Huerta Valenciana, pero existen por toda España, la gestión de los bosques en Soria, un montón de instituciones colaborativas. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento, ahora mismo te dejo seguir con el programa, espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos, pero como sabes, carne cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible, así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil, entras allí y puedes hacer una donación a través de Paypal o una transferencia bancaria y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa, que lo disfrutes. De hecho aquí hicimos un programa especial con un documental con varias de esas propuestas que ya existen, como bien dices, desde hace décadas, incluso siglos. Eso, exactamente. Y lo curioso es que existen por todo el mundo. Y la mirada tradicional sobre esas formas de organización colectiva eran bueno, pues claro, eran sociedades pequeñas, todos se conocían, eran familiares, había pocos conflictos. Lo que se ha ido descubriendo que es un poco al revés. Esas instituciones surgían precisamente cuando estaba a punto de haber un conflicto abierto, muy autodestructivo y en situaciones de escasez. Por ejemplo, el caso de la huerta es muy evidente, de la huerta valenciana. Es un ecosistema semiárido donde hay una escasez potencial de agua muy grande y donde o te organizas y autorregulas o se va todo al diablo. Y entonces lo interesante es que se ha ido viendo como formas sostenibles además en el tiempo. Hay sistemas comunales que han durado siglos y siglos, de los que podemos aprender. Evidentemente nuestras sociedades de masas industriales e individuales son muy distintas, pero desde luego hay aprendizajes también importantes ahí. Claro, tu propuesta de hecho es que los comunes, aunque vengan de pequeñas comunidades, se puedan integrar a gran escala en los estados de bienestar moderno. ¿Eso cómo se haría? Bueno, digamos que hay como una cierta tentación nostálgica de decir, bueno, sí, claro, lo que tenemos que hacer entonces es volver a ese tipo de sociedades y vivir en pequeñas comunidades rurales, etcétera. Bueno, pues lo cual está bien para quien le guste, le apetezca. Como proyecto paralelo a mí me parece bien, pero bueno, a corto plazo parece bastante inviable convertir nuestras enormes ciudades, nuestros enormes países en ese tipo de proyectos. Entonces yo creo que muchas veces antes hablabais de la alternativa entre estado y mercado. Realmente sabemos mal lo que es el estado y el mercado. Hay muy diferentes tipos de mercados. Ha habido a lo largo del tiempo diferentes tipos de mercados. La economía social y solidaria no es lo mismo que un mercado financiero. Y hay distintos tipos también de intervención estatal. No es lo mismo como un parque de bomberos o una escuela infantil que una cárcel, el ejército, la policía, ¿no? Entonces yo creo que en esos intersticios lo que se ve es más bien un continuo entre distintos tipos de mercado cooperativos, colaboración pura y dura ciudadana y formas de intervención público estatal pues más amigables, colaborativas y participativas, ¿no? Y es en ese espacio donde yo creo que tiene mucho sentido reivindicar los comunes. Luego si queréis ponemos algunos ejemplos, ¿no? El estado puede, de hecho, fomentar los comunes. Exactamente. Y hay un ejemplo muy, muy claro que son las cooperativas, ¿no? Las cooperativas son una de las formas que nuestro, las cooperativas laborales, ¿no? Pues por ejemplo la cooperativa Mondragón en el País Vasco, con todos sus grises, ¿no? De luces y sombras que tiene, es un ejemplo muy bueno, ¿no? El País Vasco es un sitio que se viene a estudiar desde muchísimos sitios del mundo como un lugar donde el cooperativismo tiene mucha, mucha fuerza y eso tiene que ver por una parte con una sociedad civil muy activa, mucho asociacionismo, mucho interés por esas formas de cooperación, pero también tiene que ver con que desde los espacios públicos, desde el Estado, si lo queréis llamar así, se ha apoyado a esas formas de organización laboral. Y pongo un ejemplo también muy evidente, ¿no? Pensad, por ejemplo, en las cooperativas de vivienda, que antes estábamos hablando de vivienda. Pues las cooperativas de vivienda son una solución muy buena, no la única, pero una solución muy buena a los problemas de vivienda, porque, bueno, pues la vivienda pública tiene también sus limitaciones, ¿no? La inversión directa del Estado y que la gente se autoorganice para construir, para reformar sus viviendas de una forma, efectivamente, que se blinda respecto a la especulación es muy interesante. ¿Qué problema tiene? Pues que tiene barreras de entrada. Normalmente para participar en una cooperativa de vivienda tienes que poner dinero que se acaba apareciendo bastante a la entrada de una hipoteca. ¿Por qué el Estado no puede financiar precisamente esas entradas, esas inversiones iniciales para democratizar el acceso a las cooperativas de vivienda, ¿no? Ese tipo de intervenciones de retroalimentaciones yo creo que son muy potentes. De hecho, cuentas que los comunes han vuelto a estar de moda entre cooperativistas, entre sindicalistas y ecologistas porque son una nueva caja de herramientas para un panorama en crisis de precariedad y calentamiento global. Pero mientras, la concentración de la riqueza no para de crecer. ¿Volver a los bienes comunes puede frenar o desandar esa tendencia? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que uno de los problemas que ha habido en las últimas décadas es que hemos vivido realmente una complicidad muy grande entre el Estado, los políticos, digamos, hegemónicos y el mercado. Es como que los políticos se han emancipado del interés general de la soberanía popular y se han aliado con las élites económicas. Y eso, claro, nos genera muchas contradicciones porque decimos, bueno, queremos defender los servicios públicos ya, pero tampoco quieres apoyar a un Estado que lo que ha hecho sistemáticamente es destruir esos servicios públicos, ¿no? Entonces, digamos que los comunes en un sentido amplio, ¿no? Es un poco, a lo mejor, menos preciso, ¿no? Que esa imagen tradicional de los sistemas comunales, yo creo que lo que nos proporciona es como una vía para reivindicar lo público desde una perspectiva no estatocéntrica, ¿no? Sin caer en esas solidaridades entre las élites políticas y las élites económicas. Y para eso, tú propones recuperar el concepto de institución, pero no institución como llamamos a la Casa Real o al Banco Central Europeo o al CSIC en el que tú trabajas, sino de otro tipo de instituciones. ¿Cuáles son y qué papel tienen? Sí, bueno, eso tiene un poco que ver con la jerga sociológica, ¿no? O sea, en sociología llamamos instituciones simplemente a un conjunto de normas, a un conjunto de reglas precisas que permiten, bueno, reproducir un sistema, en este caso económico, laboral, a lo largo del tiempo, ¿no? Y que son diferentes de las organizaciones, que sería eso, pues la Universidad Complutense, el CSIC, la Casa Real, que son actores colectivos que tienen a veces, bueno, pues características un poco oscuras, ¿no? Sí. ¿Y qué harían esas instituciones? ¿De qué manera ayudarían a poner en práctica estas ideas? Bueno, pues lo que yo creo que aportan los comunes o esa perspectiva comunal a nuestro escenario político y social es un horizonte de democratización y participación. Eso es básicamente lo que aportan los comunes respecto a una perspectiva público-estatal convencional, ¿no? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyeron los estados de bienestar, una de las dinámicas que se dieron fue una reducción de las expectativas de participación y democracia que las clases trabajadoras habían depositado en esa construcción del estado de bienestar. Yo creo que esa perspectiva de lo común, de los comunales, nos ofrecen una vía para reivindicar, para recuperar, ¿no? Esas esperanzas de que la sanidad, la educación, la vivienda, todas esas intervenciones públicas en la esfera económica o social, pues sea menos autoritaria, más participativa y también más sostenible, ¿no? Eso tiene que ver con la crisis ecosocial, ¿no? En el sentido de menos dependiente de los intereses económicos de las élites sociales y financieras. Y aparte de la teoría, esto se está empezando a dar en la práctica. ¿Estamos recuperando esos saberes del común, precisamente de las zonas rurales, para llevarlo también a las zonas urbanas y para extenderlo en toda la geografía? Es una pregunta muy interesante. Realmente, por ejemplo, el cooperativismo siempre ha sido una fuerza económica muy importante. O sea, hay muchos, muchos millones de personas que a lo largo del tiempo han participado en distintos tipos de proyectos cooperativistas. Y desde luego las propias intervenciones públicas han sido muy diversas a lo largo del tiempo. Hay países, hay instituciones públicas donde las dinámicas de participación, cooperación han estado muy presentes. En España, las instituciones educativas han tenido procesos participativos muy distintos en muy distintos lugares. Lo que yo creo que ha pasado en las últimas décadas es que, de pronto, hemos tenido como una perspectiva esa, la de los comunes, que reunía de alguna forma todas esas distintas iniciativas como en una mirada unificada. Y yo creo que eso es muy poderoso. Y además, como que les daba una historia. De repente nos dicen, bueno, ¿esto que estamos haciendo al intentar democratizar la universidad o la sanidad? Tiene que ver con una tradición milenaria y que es algo que se hacían los pueblos hace 300 años en los consejos abiertos o se hacía cuando nuestros tatarabuelos tenían que limpiar los caminos. Y forma parte de una larga cadena de iniciativas colaborativas donde sabemos que podemos, que podemos autogobernarnos, que podemos proporcionarnos lo necesario para una vida digna. Tenemos una larga historia que nos demuestra que es así. Busquemos un pasado para entender mejor qué son los bienes comunes y aplicarlos en el presente. El pensamiento moderno sobre los bienes comunes partió de un dilema, más bien de una respuesta trágica a un dilema. ¿Cómo actuamos cuando hay un bien común que compartir y gestionar? En el 68, un ecólogo preocupado por la sobrepoblación planetaria, Garrett Harding, escribió un artículo en la revista Science llamado La tragedia de los comunes. Si varios individuos, actuando racionalmente y motivados por su interés personal, utilizan de forma independiente un recurso compartido y limitado, terminarán por agotarlo o destruirlo pese a que a ninguno de ellos les conviene. Esa fue una respuesta ampliamente difundida. Sin embargo, una de las grandes pioneras en el estudio de los bienes comunes fue una socióloga de mitad del siglo XX, Elinor Ostrom, cuya investigación histórica mostró que los sistemas comunales exitosos son mucho más frecuentes de lo que tendemos a pensar. Se centró en cuatro grandes ejemplos. Torbel, una aldea de los Alpes suizos en la que durante muchos siglos consideraron que la gestión comunal de las tierras era la mejor manera de optimizar la productividad y evitar el sobrepastoreo. Hirano, Nagai-kei y Yamanoka, tres aldeas japonesas que sobrevivieron a un largo pasado de gestión comunal en Japón, cuyas tres millones de hectáreas mostraron ser más resistentes al deterioro ecológico. La huerta valenciana. En 1453, 83 regantes se reunieron en un monasterio para acordar quién tenía derecho al agua y qué hacer con ella en daños buenos y malos, un gran ejemplo de cooperación ante la escasez. Las zanjeras del norte de Filipinas. Arrendatarios de tierras que se unen para construir, gestionar y preservar sistemas de riego en zonas privadas, logrando no sólo el reparto justo del agua, sino también del trabajo. Se comentaba el ejemplo de la huerta valenciana, pero nosotros hicimos de hecho hace muy poco un podcast especial sobre Sierra Nevada, que se llama El valor de la montaña, y ahí se cuenta también cómo se gestiona comunalmente el uso del agua, que es un bien cada vez más escaso. ¿Qué principios comparten estos experimentos comunitarios exitosos? Bueno, pues Elinor Ostron, efectivamente, una de sus grandes aportaciones fue elaborar pues como una lista bastante exhaustiva de las condiciones que tienden a cumplir estos sistemas. Uno de ellos es efectivamente que sean comunidades no perfectamente cerradas, pero donde está definido quién participa de ese sistema y quién no, lo cual es una diferencia importante respecto a nuestros sistemas públicos. Otro es que existan sistemas de supervisión, es decir, que puedas efectivamente ver quién está gorroneando, quién de verdad contribuye, y que haya también sistemas de resolución de conflictos, que haya algún tipo de tribunal o de algún tipo de agencia que se encargue de resolver los conflictos. Pero la condición fundamental, y esto es un poco lo que Garret Harding obviaba en el ataque a los bienes comunes, es que haya la posibilidad de deliberación en común, que haya comunicación, que haya algún sistema, una asamblea, algún tipo de institución que establezca ese diálogo que permita llegar a esos acuerdos. Esa es la condición fundamental. Y esa es un poco la que nos falta a veces en nuestras sociedades, ¿no? Nos vamos cruzando por el metro, ¿no? Pero tenemos dificultades para encontrar mecanismos para sencillamente deliberar. La deliberación a veces fracasa, porque ni siquiera lo intentamos. Claro, cuando una sociedad es tan numerosa, tan multitudinaria, es difícil igual llegar a la deliberación común. Sí, eso es lo que dicen siempre los neoliberales, ¿no? La tesis neoliberal siempre es una crítica de la posibilidad de la democracia. Dicen la democracia, bueno, eso tal vez funcione en una pequeña sociedad de unos pocos cientos, unos pocos miles de personas, pero intentar deliberar en una gran sociedad de masas conduce, como dicen ellos, al guerra civilismo, ¿no? O conduce a la imposición de las mayorías sobre las minorías o al conflicto desatado. Así que es mucho mejor, dicen, que el mercado, ¿no? Que no te exige deliberación, que no exige comunicación, bueno, pues llegue a puntos de equilibrio. Yo creo que no es verdad, que no es verdad, ¿no? O sea, que es lo que hemos demostrado a lo largo de 200 años de democracia moderna, que es posible, es complicado, sin duda, y por eso también necesitamos otro tipo de institucionalidad, como son los estados, como es la acción del gobierno, que de alguna forma regule, estabilice esos procesos deliberativos, pero los últimos, sobre todo, 50-60 años han sido, ¿no?, dinámicas históricas de gran innovación democrática a través, en buena medida, de la deliberación. Bueno, aquí tenemos muy cerca a Suiza, que tiene un proceso constante de deliberación en común, donde casi cada una de las normas que se ponen en vigor son antes consultadas a la ciudadanía. Estabais hablando de una cuestión de escalas, al final, ¿no? Y en el sistema de los comunes lo que se ve en tu relato es que también requiere un cambio de radio de acción, o sea, volver a estructuras más locales. ¿Eso podemos conseguirlo? Es totalmente necesario tener que desglobalizar, ¿no? Bueno, digamos que no requiere volver a estructuras puramente locales, sino establecer mecanismos de comunicación entre las estructuras locales y las estructuras globales. Pero bueno, eso es algo que también pasa, ¿no? Que la mayor parte de las competencias en sanidad, educación en nuestro país, están precisamente transferidas a las comunidades autónomas porque se consideró que era una forma más cercana, más eficaz de gestionar esas competencias. O sea, que eso tampoco es una cosa tan disparatada propia, ¿no? De tradicionalistas enloquecidas. Es algo que yo creo que está en la presente de muchísimas personas que se dedican a pensar las intervenciones públicas. Otra cosa, la cuestión no creo que sea la deslocalización, la cuestión es el nivel de democratización y participación que se acepta o se requiere. Esa es un poco la cuestión en conflicto, no tanto la deslocalización. Y en el libro explicas que en realidad es difícil encontrar fracasos en la historia de los comunes. Es decir, que no nos falta tanta habilidad para cooperar como teorías para entender esa cooperación que siempre ha existido. ¿Por qué nos cuesta tanto, sin embargo, confiar en la gestión colectiva? Quizá porque el pensamiento neoliberal nos ha hecho pensar que cooperando somos más débiles y compitiendo más fuertes. Sí, bueno, es divertido porque es que hace unos días justo uno de los casos de fracaso de los sistemas comunales que siempre se cita es la isla de Pascua, ¿no? Que siempre se había dicho que era una historia de colapso ecológico. Y el otro día de casualidad me encontré con un artículo que cuestionaba esa idea. Decía que realmente no había pasado tal cosa y que al revés, que lo que era la historia de la isla de Pascua era una historia de resiliencia y capacidad de sobreponerse a catástrofes medioambientales. Pero bueno, al margen de eso, un poco yo creo que la historia de la modernidad es la historia de la indefensión aprendida colectiva, ¿no? Nos han dicho que no podemos, que es imposible, que necesitamos depender o bien de la autoridad del gran Estado centralizado o bien de la otra autoridad que es la del mercado, ¿no? Y que por nosotros mismos somos incapaces de autogestionarnos, autoregularnos. Y precisamente yo creo que las tradiciones antagonistas de la modernidad lo que han reivindicado es justo más democracia. Y más democracia siempre implica algún grado de intervención comunal. Y muy en particular, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que la construcción de los estados de bienestar estuvieron articuladas por esa tensión, por entre quienes querían. Estados de bienestar democratizados al máximo, donde las clases trabajadoras tuvieran una gran capacidad de intervención popular en todos los ámbitos, en las industrias nacionalizadas, en la sanidad, en la educación, en todo, absolutamente todo. Y quienes de alguna forma aceptaban que sí, que hacía falta limitar la capacidad de intervención del mercado, pero querían que esas nuevas instituciones públicas fueran autoritarias, ¿no? Y que estuvieran regidas por gentes de orden, ¿no? Bueno, pero luego es cierto que la sociedad civil se va organizando periódicamente. De hecho, cuando ve que retroceden sus derechos y su participación, de dónde vienen todos los movimientos a favor de la sanidad pública, la educación pública o la vivienda. Aquellos bienes comunes de las sociedades preindustriales quedaron sepultados bajo las montañas de expropiación y acumulación que acompañaron al capitalismo. El pasado oculto de la sociedad de mercado es la expropiación salvaje de la propiedad comunal. Tú explicas cómo con la revolución industrial los open fields, los campos abiertos, se convierten en enclosures, vallados. ¿Por qué el mercado, la sociedad de mercado, necesitó engullir no solo todo lo del ámbito privado, sino también los bienes comunes? Sí, esto es algo que yo creo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Oímos a los partidarios de la mercantilización, del ultraliberalismo, hablar de la propiedad. Ellos son grandes defensores de la propiedad. Nosotros queremos que la gente comparta los calcetines y los cepillos de dientes y tal, estas cosas. Esto es una mentira absoluta, ¿no? Ellos son defensores de la expropiación más radical y más absoluta. El capitalismo, como todos los procesos de mercantilización, siempre se han fundado sobre quitarle a la gente su propiedad. Lo que pasa es que era otro tipo de propiedad, era propiedad colectiva. Pero lo mismo pasa hoy con los procesos de mercantilización. O sea, cuando se mercantiliza o se privatiza un bien público, nos están quitando una propiedad. Una propiedad que es nuestra y que es tan nuestra como nuestro cepillo de dientes. Porque sea colectiva no deja de ser una propiedad. Y esto yo creo que es importante decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda. Cuando hablamos de vivienda, mucha gente, ¿no? Que le dicen, bueno, la vivienda pública, la vivienda colectiva y tal. Hay algo ahí intuitivo que ellos dicen, bueno, es que la propiedad es una defensa contra la pobreza, ¿no? La propiedad te da poder de alguna forma, ¿no? Te hace resistente frente a la autoridad. Yo creo que tenemos que tener la respuesta preparada y decir, no, no, si estamos a favor de la propiedad, pero la propiedad colectiva, otro tipo de propiedad que te proporciona efectivamente ese tipo de protección, ese tipo de soberanía, pero no se la quita a otros. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Como ese meme, ¿no? Que, ¿os acordáis? Que decía, bueno, uno sabe cuándo ha triunfado en la vida cuando por las mañanas se monta en un vehículo de 300.000 dólares conducido por un chofer, ¿no? Y aparece un autobús. Bueno, de hecho, de esto hablamos, de los bienes comunes y de esa propiedad colectiva en el programa que inauguró esta temporada, el de Marina Leda. Claro, de hecho, tú explicas también que los bienes comunes son más difíciles de privatizar que el resto de bienes. ¿Por qué? Sí, esto me lo decía siempre Joan Subiraz, porque, bueno, yo también señalo muchas veces las ambigüedades de los bienes comunes, ¿no? Sí, sí. Frente a ciertas idealizaciones y todo. Joan Subiraz siempre me decía, bueno, sí, pero la vivienda comunalizada, las cooperativas de vivienda han resistido históricamente mucho mejor los procesos de privatización que la vivienda pública. Pues porque los bienes comunalizados, efectivamente, cuando se intentan privatizar tienes que poner de acuerdo a un montón de gente, ¿no? Y todos tienen que querer. Cuando es vivienda pública, cambia el gobierno, cambia la ley y de un día para otro puede privatizarlo. El capital no solo acaparó los bienes comunes, sino que acabó con consensos que estaban en su base. ¿Cómo hemos acabado pensando que el mercado es más eficiente o libre que los propios acuerdos entre personas? Bueno, pues yo creo que a través de 200 años de domesticación, ¿no? No, yo creo que un poco se nos ha enseñado que no hay alternativa. Yo hago un experimento muchas veces, bueno, últimamente no porque no doy clase en primero de carrera, pero cuando doy clase en primero de carrera a mis estudiantes les preguntaba qué empresas públicas conocen. ¿Qué empresas públicas conocen? Y después hacen un esfuerzo grande, pues a lo mejor de correos y poco más, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, ya cada vez soy más viejo, pero antes no era tan viejo, ¿no? De las que yo había conocido en mi juventud, decías que hasta el tabaco era público, ¿no? Tenías una agencia de viajes pública, la aerolínea era pública, o sea que realmente teníamos una enorme cantidad de empresas públicas, algunas de ellas, por cierto, muy eficientes, como Telefónica, que no tenía ningún problema, no te llamaban por la noche para ofrecerte disparates, funcionaba perfectamente. Y las hemos ido aceptando que se privatizaran. Y eso afecta un poco al aprendizaje colectivo. Esos chavales, chavalas de 18 años, simplemente no han conocido eso, no conocen esa posibilidad, les parece una especie de utopía, ¿no? Tener una agencia de viajes públicos, ¡guau! Experimento Bolchevique. Bueno, no, en los años 80 eso existía, ¿no? Sí, y de hecho hemos perdido la propiedad colectiva y toda la inversión y todo el patrimonio que se hizo durante décadas. Y no solo eso, sino que ahora estas empresas privadas se están aprovechando de toda la infraestructura pública que existe, desde las carreteras hasta las telecomunicaciones. Y en estos días estamos viendo como ese proceso privatizador de dejarnos en manos del capitalismo más salvaje sigue avanzando. El gobierno ha dado vía libre en este país a que uno de los mayores fondos de inversión del mundo, BlackRock, compre parte de Naturgy, que es una de las grandes energéticas españolas. ¿También es culpable el Estado de esta concentración cada vez mayor de la riqueza? Absolutamente. O sea, yo creo que de hecho uno de los motores de las reivindicaciones comunalistas y también algo más negativo, que es un cierto abandono de la reivindicación de la capacidad de intervención del Estado para iniciar transformaciones a gran escala en un sentido progresista, tiene que ver con esta complicidad del Estado con las grandes élites financieras. Que, por cierto, incluso para rechazar esto, es que ni siquiera hay que ser particularmente de izquierdas o progresistas. En fin, yo no me considero particularmente patriota, pero si lo fuera, a mí me extrañaría, ¿no?, que a la gente de derechas patriota le parezca bien esta pérdida de soberanía nacional, ¿no? Es como vender tu país a cachitos a intereses básicamente extranjeros. Bueno, de hecho, los más reaccionarios, siempre recuerda que con el franquismo muchas de las instituciones públicas tenían la energía, las conducciones, tenían comunicaciones, en fin, como que todo era público. Sí, es que parece al final que soberanía nacional es solo adorar un trapo de colores, ¿no? Y no tiene que ver con tu capacidad para gestionar tu país. Y esto, en definitiva, va de eso, va de vender la soberanía popular a trocitos y perder capacidad de influencia. De hecho, tú cuentas que creemos que al final fue el avance industrial y tecnológico lo que sacó a la luz nuestro caribe individualista, pero es otro mito que desmonta. Ni antes éramos seres de luz, ni ahora somos esos seres desconfiados, capitalistas por naturaleza. ¿Cómo se modifica nuestro comportamiento? Sí, tiene que ver con lo que comentaba antes, ¿no? Yo no soy nada partidario de idealizar los sistemas comunales, que tienen tradicionales, que tienen un montón de claroscuros, que a menudo estaban relacionados con todo tipo de sometimientos, supersticiones, etc. Como creo que también por el mismo motivo no hay por qué idealizar las transformaciones industriales que han estado llenas de procesos también de sometimientos, etc. Yo creo que al revés, o sea, esa idea de una cierta continuidad, de que en el fondo las personas siempre han sido bastante parecidas a lo largo del tiempo, lo que fomenta son aprendizajes. Podemos ampliar nuestras cajas de herramientas, como decía el Inor Ostrom, políticas institucionales, y recuperar aquello que nos sirva y también hacer nuevas combinaciones posibles, ¿no? Pues eso, en el campo de la vivienda, ¿por qué no apostar por más cooperativismo, allí donde ahora mismo parece que estamos bloqueados por el Estado con poca capacidad de intervención y el mercado? Bueno, pues a lo mejor el cooperativismo sí que es una vía de intervención en muchos lugares. Además de la acumulación y la desigualdad, hay otro termómetro mucho más literal que nos empuja a actuar ya, el calentamiento global. Los movimientos ecosocialistas se enfrentan hoy a la necesidad de romper con el monopolio neoliberal del concepto de austeridad, que ha adquirido tintes siniestros en las últimas décadas para imaginar un nuevo lujo frugal, una sociedad post-opulenta. Es un auténtico rompecabezas político. Se trata de reclutar para una propuesta política post-crecentista a personas que, con toda la razón, no sienten que vivan una vida de abundancia y lujos obscenos porque, de hecho, llegan con muchas dificultades a fin de mes. Claro, esto sí que es... El monstruo final, el reto final. La invención de la pólvora. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se nos convence de vivir más austeramente si muchos ya viven austeramente? Sí, además es un dilema que se da tanto a nivel individual como colectivo. Yo no me gusta nada usar el término decrecimiento porque cada vez que lo pronuncias en público hay alguien que aúlla de ira y con toda la razón. Yo, que yo decrezca. Si no tengo para pagar el alquiler, ¿cómo voy a decrecer? Pero pasa lo mismo con países. Tú vas a Ecuador y les dices que tienen que decrecer o que no pueden extraer el gas o el petróleo. Y te dicen que dejen de hacer eso Estados Unidos o Noruega porque vamos a tener que hacerlo nosotros que somos, de hecho, las víctimas de este sistema. Claro, yo lo entiendo perfectamente. Por otro lado, lo cierto es que las primeras y principales víctimas del cambio climático y la crisis ecosocial van a ser las personas y los colectivos y los países pobres. Van a sufrir las consecuencias de todas esas transformaciones, de todos esos cambios, mucho más profundamente que las clases medias altas y sobre todo que los muy ricos que ya se están buscando dónde huir y cómo sobrellevar esto e incluso con mejoras en su bienestar. Entonces, es un dilema muy complicado pero que tenemos que afrontar. Por una parte, encontrar herramientas discursivas y políticas para interpelar a la gente sin que sienta que le estás atacando, que te estás directamente riendo de ellos, pero también ser conscientes de que solo atacando los privilegios de los muy ricos no es suficiente. Hay transformaciones que son tan grandes, tan inmensas que van a afectar a todo el mundo. Desde luego, eso se tiene que hacer con justicia. Hay gente que tenemos que decrecer mucho en algunos ámbitos de nuestra vida. Hay gente que tiene que crecer también en capacidad de consumo. Muchos millones de personas del mundo tienen que crecer en capacidad de consumo. Y hay otras cuestiones en las que seguramente todas y todos podamos crecer en tiempo libre, en seguridad, en capacidad de intervención política, incluso en algunas cuestiones materiales. Si se siguen implementando renovables a este ritmo, seguramente podamos consumir un montón de energía eléctrica a un precio mucho más barato sin consecuencias ecológicas. ¿Y realmente podemos confiar en que volviendo a la comunidad podamos frenar el cambio climático? No. Vaya, César. ¿Rotundamente solo con eso no vale? No, solo con eso no. Yo creo que hay un problema que muchas veces nos cuesta entender relacionado con la transición ecológica, que es muy diferente a otro tipo de transformaciones políticas del pasado, que es el tiempo, que es la prisa. Antes, efectivamente, el que tuvieras más o menos prisa dependía de tu paciencia, de alguna forma. Si estabas muy mal, pues a lo mejor podías ser más impaciente. O al revés, si estabas muy bien, como estabas muy bien, podías ser más paciente. Un poco dependía eso de la consideración de cada cual. No, yo no quiero sanidad pública ahora porque eso de alguna forma dulcifica las condiciones sociales, prefiero una revolución a gran escala dentro de 50 años. Bueno, todo eso ya no vale. Tenemos el tiempo contado. Hay un cronómetro en marcha que sabemos cuál es. Unas pocas décadas para paliar el cambio climático. Tal vez 50 años para... Paliar la pérdida de biodiversidad. O sea, tenemos como un cronómetro en marcha y tenemos que competir contra ese cronómetro con las herramientas que tengamos a la mano. Y si esas herramientas ahora mismo son efectivamente la intervención estatal o incluso el mercado, tendremos que utilizar esas herramientas porque no tenemos tiempo para construir las... o jugar las cartas que nos gustaría. Tenemos que jugar la partida con las que nos han dado, que son terribles. En muchos casos son justamente las contrarias de las que nos gustaría tener. Y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, el país que está desarrollando una descarbonización más acelerada a un ritmo increíble, increíble, es un país con un sistema político terrible como es China. Claro. No, no, creo que ibas a preguntar sobre esto precisamente. Sí, porque, bueno, a riesgo de que nos griten el mítico pues vete a Cuba. En el libro cuentas como tras la caída de la URSS, Cuba fue un laboratorio, fue una sociedad industrial que se adaptó a marcha forzada ante una crisis de energías fósiles como la que se prevé que vayamos a tener a nivel planetario. El régimen sobrevivió, su población también. ¿Qué se puede aprender de ahí, de lo bueno y de lo malo? Sí, bueno, en esto me baso en un trabajo increíble de mi amigo Emilio Santagón Muño que justamente estudió esto con mucho rigor. Pero de Cuba un poco fue muy interesante en su momento durante el proceso especial porque desde el ecologismo se veía, bueno, pues de una forma como muy enfrentada, ¿no? Había gente que lo veía precisamente eso, como un ejemplo paradigmático de transición ecosocial porque de alguna forma Cuba había conseguido reducir su huella de carbono, todo su consumo energético de otros tipos sin que de alguna forma el nivel de vida, los indicadores de bienestar se resintieran de una forma dramática, ¿no? Y eso era como increíble, han construido una sociedad sostenible. Y por otro lado, pues había gente que veía lo contrario, ¿no? Pues era una sociedad que había sufrido muchísimo, que había incrementado muchos, incluso sus niveles de intervención estatal, la represión, etc. Entonces Emilio hizo un trabajo súper interesante donde lo que veía era un poco las luces y las sombras de todo ese proceso. Hay aprendizajes muy importantes en el sentido de que se puede, se puede efectivamente, incluso en caso de una auténtica catástrofe, porque en Cuba fue una reducción prácticamente de un año para otro. De repente, de un año a otro se encontraron, aunque no tenían petróleo, básicamente, ¿no? Y que se llegaron a plantear la posibilidad de quedarse completamente sin petróleo, sin gas natural. Y eso además sumado al embargo de Estados Unidos, es decir, con una crisis económica enorme. Y efectivamente, pusieron en marcha toda clase de procesos, por una parte de cooperativización, de creación de huertos urbanos, y donde tuvo mucho peso también la intervención ciudadana, ¿no? Se crearon también huertos urbanos ciudadanos. Pero yo creo que eso también tiene sus sombras, ¿no? Tuvo mucho peso, por ejemplo, la intervención del ejército. Efectivamente, al final, algunas de las empresas agrícolas más rentables y que más productivas fueron en realidad empresas familiares privadas. O sea, la habilitación del mercado tuvo un peso muy, muy importante en ese proceso de subsistencia. Bueno, pues sobrevivieron, ¿no? Pero no fue una cosa alegre o de ningún modo esperanzador, ¿no? La gente recuerda el periodo especial con horror, con un momento terrible. Y luego fue, además, muy fugaz en cuanto volvió a entrar petróleo, en este caso procedente de Venezuela, pues bueno, muchas de esas transformaciones se revirtieron. Entonces, bueno, es un proceso yo creo que justamente del que tenemos mucho que aprender justamente precisamente por ese carácter gris. Claro, claro. Porque casi siempre las cosas que nos pasan se parecen mucho más a esas zonas grises que a un infierno, a una experiencia celestial. Bueno, creo que hemos aprendido mucho de todos los grises que nos ha ido contando César en este recorrido. Que finalizamos con la propuesta que tú haces para concluir el libro, que es el comunalismo pluralista. Hay algo poderoso, inspirador e irrenunciable en la reivindicación poscapitalista de los comunes. Los comunes son una fuerza del pasado, una cámara de eco milenaria que armoniza la mirada de voces que hoy luchan por un futuro en el que por fin se materialice la promesa ilustrada de una sociedad en la que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos. En las memorables palabras de William Morris, una sociedad en la que no haya ni ricos ni pobres, ni señores, ni vasallos, ni trabajadores intelectuales alineados, ni trabajadores manuales consumidos. En definitiva, en la que todas las personas vivan en igualdad de condiciones y puedan ocuparse de sus asuntos fructíferamente y con la plena conciencia de que dañar a una significa dañar a todas las demás, la materialización del sentido de la palabra comunidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo materializamos todo esto en un contexto tan capitalista como el que vivimos? ¿Cómo salimos de ese marco y empezamos a construir otros marcos posibles? Bueno, en la presentación del libro, de este libro, San López, que era la persona que me acompañaba, me dijo que era un libro demasiado ecuánime y lo decía en tono peyorativo. Yo me lo tomé como un elogio, realmente, porque... Equidistante. Equidistante, sí. Equidistante. No, yo realmente no creo mucho como en las grandes narrativas, los grandes proyectos. Creo más en esta idea de, bueno, de toda la tradición politológica y economista institucionalista de tener como una caja de herramientas, un montón de destornilladores, un montón de llaves de distinto tipo que podemos ir aplicando en distintos momentos. Yo creo que hay, y la crisis ecosocial es un ejemplo muy claro, hay procesos, hay situaciones en las que necesitamos una intervención estatal a gran escala e incluso autoritaria. Si no es a través de la represión, yo no sé cómo se va a terminar el tráfico en las grandes ciudades y tenemos que esperar a que la gente de buena voluntad queme o recicle su 4x4 gigantesco, su SUV gigantesco, pues eso pasará dentro de miles de años. Necesitamos multas, necesitamos más policía que impida a la gente entrar en las ciudades con coches, pero necesitamos también colaboración en otros ámbitos. Necesitamos que efectivamente cambios en las formas de vida, cambios en las formas de ver el mundo, que hagan esa transición más amigable, que eliminen las resistencias, que nos haga asumirla con entusiasmo. Entonces, yo creo realmente en eso, en ampliar nuestra caja de herramientas política institucional, con esos destornilladores, con esas ya ves inglesas muy poderosas, que son las intervenciones comunales, la participación, pero sin renunciar a otras muchas. Bueno, pues hagamos rápidamente una apertura de esa caja de herramientas y te pido que en apenas 3 minutos imaginemos soluciones comunes para una de nuestras crisis inmediatas. Esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. ¿Qué hacemos con la vivienda? Bueno, en el caso de la vivienda yo creo que hace falta por una parte mucha represión por parte del Estado contra la especulación inmobiliaria. Eso ya está pasando en otros países. Se están poniendo límites estrictos a la especulación inmobiliaria. Necesitamos también intervención activa del Estado con la construcción y rehabilitación de vivienda pública y necesitamos también comunalización. Necesitamos que las cooperativas de vivienda en régimen de uso, es decir, que bloquean los usos especulativos, se propaguen como un virus por toda España. Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Bueno, este dato que da Feijóo es absolutamente falso, pero el tema que nos ocupa y por lo que queremos preguntarte es la migración, que han convertido algunos en un problema cuando en realidad es algo que viene sucediendo en las sociedades modernas y antiguas. Sí, no solo eso, sino que realmente España es un caso único en Europa en el cual somos un caso de crecimiento de la migración exitoso en cierta medida. Si no es exitoso en todo caso es por el racismo que padecen cotidianamente los migrantes, pero que es un país donde ha crecido muchísimo la inmigración sin que, a diferencia del resto de Europa, haya habido grandes conflictos. Y de hecho, ni siquiera durante la crisis de 2008 cuando se disparó el racismo anti-migratorio por toda Europa, en España ocurrió tal cosa. Y algo de lo que yo creo deberíamos sentirnos orgullosos y orgullosas se está utilizando por parte del Partido Popular como un arma electoral para sencillamente tratar de rascar aquellos votos que ha perdido de Vox. Es lo que puede disputar con Vox y se está utilizando con esos fines partidistas. Pero realmente es una especie de burbuja mediática que no responde a ningún tipo de conflicto real. Todo lo contrario. Sí, una burbuja mediática que ha conseguido calar en la población que de repente piensa que su mayor problema según el último CIS es más la migración que la vivienda. Hemos derrotado el Madrid Central de Carmeida y lo hacemos con el Brindis de Acuña poeta y capitán de los viejos tercios de la infantería que dice así no os preguntarán por mí Bueno y hablando de ultraderechas estos para quitar el Madrid Central que es una bueno no solo recomendación sino imposición de Europa se ponen a hablar de los tercios de Flandes. Sí, bueno ¿Qué hacemos con la contaminación de las emisiones globales desde los comunes? Bueno es que esto ni siquiera tiene que ver con los comunes tiene que ver con una legislación europea es extraño que al final cosas que tienen que ver con ser eso una persona de orden más o menos conservadora que respetar las leyes que vienen de Europa y del gobierno central se conviertan en una especie de delirio como de adolescente malista donde lo que te gusta es tener una máquina de contaminar para tratar de ser como todavía más ruidoso sucio y contaminante que los demás forma parte esta dinámica de la ultraderecha de adicción al friquismo en su sentido en su peor sentido es como un candidato republicano en Estados Unidos afroamericano pero al mismo tiempo partidario de restablecer la esclavitud este tipo de cosas comediantes delirantes que forman parte de nuestro paisaje político de mano de la ultraderecha de hecho estamos viendo que liberales franceses ingleses están aceptando la idea de mayor repartido de la riqueza a través de impuestos a los ricos y sin embargo en España estamos pensando que eso es comunismo cuando forma parte de la tradición capitalista los impuestos progresivos de muchas de estas cosas hemos aprendido leyendo como un topía el libro de César Rendueles al que es siempre un placer recibir en esta república independiente muchas gracias el placer es mío nos echaron de dos emisoras y creamos la república nos dijeron que solos no podíamos no podíamos pero con amigos lo hicimos nos quitaron los micrófonos os convertisteis en nuestro altavoz nos quedamos sin estudio hemos construido uno juntos no teníamos casa y juntas creamos un hogar no solo resistimos actuamos ayúdanos a seguir haciéndolo producenos carne cruda tu radio tu radio de acción exactamente no solo pensamos también actuamos y el pensamiento puede llevarnos a actuar en común de hecho quería mostrar el programa de hoy con ese pensamiento colectivo Galeano decía para tener el bien hay criminales que se mal que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo gente haciendo cosas queremos acabar con un grupo de gente gente joven en su mayoría también hay que decirlo y eso hay que ponerlo en valor que precisamente se ha puesto a pensar en común sobre el gran enigma contemporáneo cómo vivir mejor la ciencia y los recursos naturales accesibles la ganancia de tiempo la independencia del trabajo y la agencia propia la igualdad real dependen en exclusiva de nuestra capacidad de reclamar aquello que es nuestro de manera colectiva las nuevas generaciones de personas trabajadoras necesitan poner en valor su tiempo y para ello es necesario un nuevo diálogo sindical y ecosocial una vivienda digna y un horizonte de futuro ecológico escuchabas un fragmento del manifiesto por el bienestar de Ideas en Guerra ¿qué es esto? Ideas en Guerra es un cintán joven que quiere construir nuevos imaginarios colectivos para textualmente dejar de disputar las batallas del siglo pasado y empezar a ganar las de la primera mitad del siglo XXI y Carlos Entenza y Ángel Muela son los codirectores Carlos Ángel crudos días crudos días muchas gracias no podíamos imaginar mejor final para el programa de hoy y que es además el estreno de la sección Pensando Fuerte que esté Pensando Fuerte en común ¿por qué Ideas en Guerra y por qué pensar colectivamente? Sí en primer lugar muchas gracias por invitarnos hoy a estar aquí con vosotros y vosotras bueno Ideas en Guerra nace como un espacio digamos autogestionado y autofinanciado que combina esa generación de conocimiento y también acción política que hoy está compuesto por unos 13 compañeros y compañeras que damos la batalla en diferentes frentes y también por áreas de trabajo porque intentamos organizar ese pensamiento y no solamente eso sino que también lo que hace hoy Ideas en Guerra y los que hacemos hoy Ideas en Guerra intentamos digamos que cuando pensamos y actuamos en nuestra vida diaria mirar hacia afuera y cuando miramos hacia afuera lo hacemos con esa conciencia de clase de donde venimos y también con conciencia de nuestro presente de nuestro tiempo e intentar dar también esas batallas desde esa mirada progresista de izquierda verde laborista y también feminista como no y bueno eso es un poco lo que es Ideas en Guerra y es también Ideas en Guerra y podríamos definirlo así como un espacio de encuentro un espacio común de debate un espacio que en cierta manera aspiramos a que supere esa forma de organización y desarrollo tradicional muchas veces hermético y cerrado de las organizaciones políticas o de otros espacios de pensamiento sin tan vinculados a las mismas a estas fuerzas políticas entonces podríamos decir que Ideas en Guerra es un espacio que combina la generación de conocimiento con esa acción política con esa incidencia en la realidad en el que no solamente se estudia sino que también se busca disputar las batallas a través de nuestros eventos jornadas acciones redes claro hablas de disputar batallas no me parece menor que hayáis llamado al colectivo Ideas en Guerra ¿por qué? por la batalla cultural que estamos viviendo sí efectivamente y también porque nosotros creemos que más allá de crear conocimiento porque sí y de pues al final acabar elaborando conceptos abstractos muy bonitos con los que quedar bien dentro de cierta élite y de cierto círculo pero que después se convierten en conceptos vacíos de significado lo que queremos es un poco ser la antítesis a esta visión un poco cínica individualista de la política que lo que busca es posicionarse a uno mismo y acabar pues en determinados espacios de poder y creemos que lo que tiene que primar es lo colectivo y que para eso no puede haber pensamiento y no puede haber ideas sin tampoco tener en cuenta la experiencia militante entendiendo la militancia en una perspectiva amplia de militancia política pero también sindical ambiental estudiantil cultural ¿y cómo militamos aquí? pues aquí cada uno milita un poco donde quiere y donde puede ¿pero de qué manera se puede participar en Ideas en Guerra? bueno Ideas en Guerra es un espacio abierto siempre lo hemos sido y está en nuestro ADN que sea un espacio en el que la gente nos puede escribir a través de nuestras redes página web y acercarse a nosotros a nuestros espacios a nuestras jornadas y luego hablaremos de ello pero es un espacio abierto y no somos un espacio como comentaba Carlos en ese sentido elitista cerrado hermético sino podemos participar y estamos abiertos a todas aquellas personas que quieran sumarse vuestro manifiesto que se llama manifiesto del bienestar tiene cuatro ejes de medidas posibles y urgentes trabajo, vivienda pública planificación ecológica y participación y cultura democrática ¿se puede solucionar todo esto desde un cintang? bueno lo intentamos el manifiesto parte de un diagnóstico que hacemos nosotros de que en las sociedades actuales en las que vivimos hay un creciente malestar que tiene también bastante relación con el surgimiento y con el crecimiento de ciertas fuerzas antidemocráticas y que además es un malestar bastante generacional que creemos que tiene que ver con que los jóvenes vemos pues que estamos construyendo unas vidas para nosotros mismos que no nos gustan que se basan básicamente en trabajar 8, 10, 12 horas al día en la que apenas hay desconexión donde el ocio es sumamente consumista y en la que además el trabajo ya no garantiza vivir dignamente como vemos por ejemplo con la vivienda entonces ante este diagnóstico nos planteábamos dos opciones una es ceder al malestar y a las lamentaciones posiblemente con razón y la otra levantar modelos alternativos y ejemplos de lo que nosotros sí que consideramos que es verdaderamente el bienestar sí, o sea siguiendo un poco lo que comenta Carlos y esta idea de que hacemos un diagnóstico también colectivo y decimos bueno hay una situación de malestar de incertidumbre que nos abruma a todos y a todas nos preguntamos bueno y cómo hacerles frente y vemos como hay un auge también de movimientos antidemocráticos de extrema derecha que intentan digamos también instrumentalizar este malestar social llevárselo a su terreno entonces nosotros nos preguntamos bueno cómo hacerles frente digamos sin caer en sus batallas sin caer en sus mensajes sin sus marcos y creemos que hay lo fundamental y por eso se llama manifiesto por el bienestar es que necesitamos o digamos pelear por un nuevo horizonte democratizador que tenga como elemento central la idea del bienestar la idea de que realmente la batalla o la batalla principal que merecemos dar hoy en día y que en cierta manera engloba muchas otras es la batalla por el vivir mejor por el vivir más despacio por el vivir más cercano en ese sentido no te voy a pedir Carlos que nos des la solución a todos estos grandes problemas pero sí que apuntemos algunas de las soluciones en las que estáis pensando en torno al trabajo pues en torno al trabajo bueno ha intervenido una y por ejemplo una y sordo de comisiones obreras y carolina vidal y obviamente tratamos la reducción de la jornada laboral como no puede ser de otra forma también la necesidad de un plan integral de cuidados de forma estatal un pacto después hay otras otras medidas en torno a la participación política y la participación pública que vemos esencial si queremos garantizar que haya un verdadero bienestar debemos empoderar a la gente a que pueda participar políticamente y por ejemplo hacemos mención al voto a los 16 años son medidas de corte transversal que al final lo que hacen es ampliar la visión de lo que es el bienestar y sobre todo cambiar la mirada el bienestar no es algo que nos tengan que dar y que regalar sino que es un derecho que nosotros tenemos Ángel ¿y en cuanto a la vivienda? Sí, bueno en cuanto a la vivienda es lo principal y lo vemos ahora estos días está muy en boga la necesidad de luchar por una vivienda la necesidad por luchar el derecho subjetivo a la vivienda y justamente es ese el reconocimiento real en nuestro marco jurídico y político del derecho subjetivo a la vivienda dejar de jugar a la vivienda como un elemento de mercado como un bien de negocio y constituirlo como un derecho a partir de ahí también bueno supuestamente está recogido ya en la constitución pero no hay un reconocimiento como un derecho subjetivo al final no hablamos de derechos no tiene esa fuerza como un derecho civil que podríamos decir esos derechos de primera generación lo importante aquí es principalmente reconocimiento ese derecho subjetivo a la vivienda y luego desarrollamos una serie más de medidas más concretas el aumento del parque público de vivienda realmente también el fortalecimiento del tejido asociativo vecinal es decir diferentes hemos trabajado también con colectivos por vivienda y colectivos vinculados a la lucha porque al final el manifiesto y bueno ideas en guerra parte de reconocer que hay mucha gente antes que nosotros y esto hay que decirlo luchando por esa vida mejor por estos espacios entonces recogemos en el manifiesto todas esas reivindicaciones que colectivos ecologistas feministas antiraciales hacen y llevan haciendo mucho antes que nosotros y nosotras intentamos aunarles todas estas en ese manifiesto en ese espacio y encuentro común que se ideas en guerra y antes nos decías Carlos que ya abogáis por la participación democrática como una de las bases para llegar a ese bienestar pero me ha quedado la ecología ¿qué planteamientos podemos apuntar aquí brevemente entre los que estáis dando vueltas? bueno a nivel de planificación ecológica han intervenido pues gente que sabe mucho del tema mucho más que yo como puede ser Héctor Tejero y otros compañeros como Irene Rubiera y bueno pues al final es la idea fundamental de que la ecología no es simplemente medidas sueltas que tengan que ver con bueno habéis comentado antes en la entrevista pues restringir la circulación de los coches etc sino que tiene que ver con el tipo de vidas que llevamos es decir si podemos vivir tranquilos podemos ir a comprar el pan cerca de nuestra casa llevar a los niños al colegio esa ciudad de los 15 minutos pero verdaderamente de una forma ambiciosa y también sin olvidarnos cuando hablamos de ecología de los pueblos y de las zonas más despobladas la ambición la ambición la ambición de cualquier think tank es ejercer presión a las instituciones para que las instituciones pongan los cambios en funcionamiento al mismo tiempo que movilizamos a la sociedad civil que es fundamental presentasteis el manifiesto junto a la ministra de juventud e infancia Sira Rego que estuvo aquí la semana pasada y el próximo 4 de octubre lo haréis en el congreso ¿qué pedís y qué incidencia creéis que podéis tener? Sí, en este sentido como comentaba al final el manifiesto para nosotros inicia una conversación también colectiva en la que involucramos a actores sociales a la sociedad civil pero también sobre todo a los políticos sabemos y somos conscientes de lo que llega al parlamento y lo que se debate también tiene una capacidad de eco muy fuerte entonces con este manifiesto abrimos esa conversación colectiva que como muy bien comentas la próxima parada es el 4 de octubre en el congreso de los diputados en un espacio también abierto siguiendo digamos esa propia forma de ser Cresidas en guerra entonces todas aquellas personas oyentes que nos quieran acompañar están muy invitados y ya pueden digamos inscribirse que lo hemos publicado en nuestras redes sociales y qué pedimos a los políticos y cómo reconocemos el poder de los políticos en cuanto a la capacidad de hacer realidad lo que nosotros pedimos en el manifiesto primero partimos de una premisa muy clara y es que entendemos que el poder político es necesario pero no suficiente sabemos cuáles son las limitaciones del poder institucional digamos de la capacidad institucional y también esto bebe mucho de lo que es ideas en guerra que queremos tener un pie en las instituciones en el sentido de presión a los políticos no queremos ocupar las instituciones y cargos pero también queremos estar en la calle queremos estar en los barrios queremos estar en nuestra asociación de vecinos en nuestro sindicato de inquilinos de nuestro barrio entonces conocemos los políticos como capacidad de utilizar a los mismos para poder digamos hacer realidad nuestras propuestas y nuestras reivindicaciones y a un nivel más general yo creo que tratar también de sacar la política de la cárcel en la que la tienen actualmente metida donde básicamente hay discusiones bastante exageradas y bastante falsas que lo que creemos que tratan de ocultar es que cada vez hay menos grandes ideas para dar solución a los pequeños problemas de la gente en el día a día pues hoy hemos buscado esas grandes ideas para dar solución a los pequeños problemas podéis encontrar más en ideasenguerra.com hoy han estado aquí dos de sus representantes Ángel Muelas Carlos Atienza muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y os recomiendo para completar el programa de hoy el que hicimos sobre los comunes que es el Procomún de todos para todos financia el periodismo libre e independiente